Buenos días, este es un video tutorial para la inscripción al concurso CAS01-2021 que es para los centros de vacunación. En este video se va a mostrar cómo es que van a tener que realizar la inscripción en la página web del hospital. Primeramente vamos a dirigirnos a redesaludsanromán.com Una vez ingresado a la página de la redesaludsanromán.com Vamos a dirigirnos al primer link que está acá, que dice formulario de inscripción, concurso CAS01-2021 Vamos a dirigirnos ahí Y para poder continuar con la inscripción vamos a tener que sí o sí necesitar un correo Gmail Y nuestro expediente ordenado de acuerdo a las bases Acá La inscripción se va a poder realizar solo una vez Es por eso que van a tener que revisar muy bien sus datos Y van a sí o sí necesitar un correo de Gmail Puesto que el expediente digital muchas veces pesa más de 10 MB cuando lo escanean Por lo tanto van a tener que subirlo con un correo Gmail Ahora, la inscripción se realizará solo una vez Por lo tanto deben de revisar muy bien los datos que estén llenando Revisar su correo, teléfono Y revisar muy bien el expediente que están cargando Muchas veces envían un expediente que no es y están teniendo problemas al último momento Y también revisar el código de la plaza al cual están postulando Una vez dicho eso, cuando ya tengamos listo nuestro expediente Justamente con el código de la plaza y el número de DNI Como se menciona en las bases El currículum vitae El DNI El currículum vitae El DNI El título profesional Certificaciones Ah, muy importante La declaración jurada La declaración jurada firmada y escaneada también Diplomados, certificaciones, capacitaciones Otro punto muy importante Las contrataciones La experiencia laboral La experiencia laboral Ya sea contratos, resoluciones de contratación Que justifiquen los contratos Y finalmente La ficha de autoavaluación La ficha de autoavaluación curricular Esa también tiene que estar llenada Y firmada Una vez tengamos nuestro expediente Vamos a dirigirnos acá Vamos a hacerle clic a ingresar al formulario de inscripción Si es que ustedes ya han iniciado con su cuenta de Gmail Directamente les va a aparecer esta pantalla En caso de que ustedes no hayan ingresado con su cuenta de Gmail todavía Vamos a tener que dirigirnos Les va a aparecer una pantalla similar a esta En caso de que les aparezca esta pantalla Simplemente nosotros llenamos Nuestro correo Llenamos nuestro correo Gmail Ingresamos, nos va a pedir nuestra contraseña para loguearnos Una vez ingresemos Una vez ingresemos Nos va a aparecer el formulario de inscripción Vamos a leer este formulario El proceso de formulario tiene la finalidad de recortar los expedientes Y datos personales de los postulantes para la contratación directa del proceso CAS 01.20.21 Aquí Los datos deben ser llenados Porque tienen un carácter de declaración jurada Cualquier actividad fraudulenta En caso de que manden duplicados Triplicados de un mismo expediente La comisión ya va a evaluar esos casos Pero no es recomendable Puesto que podrían ser Pachados, observados Por Reenviar diferentes archivos Ahora el postulante es Responsable del correo Llenado de los datos y archivos solicitados En el presente formulario Es muy importante revisar sus datos Una vez que estén llenando El formulario El formulario solo se podrá llenar una sola vez Solo una vez es permitido llenar el formulario Por eso es muy importante que revisen En caso de que tengan problemas o tengan dudas Pueden comunicarse a este número durante ambos días En horarios de oficina, claro Y Acá, se registrará la foto y el nombre de asociado de la cuenta Esto es simplemente para registrar Quien se está inscribiendo Para evitar que se manden duplicados Acá, otra vez ingresamos nuestro correo Gmail Una vez ingresado Damos en siguiente Aquí es donde nos van a pedir nuestros datos personales de contacto Apellido paterno Apellido materno Nombres Recuerden revisar bien sus nombres DNI Recuerden revisar muy bien su DNI Número de celular En caso de que respira o corra otra vez O llenando Y le damos en siguiente Recuerden revisar bien sus datos Le damos en siguiente Aquí es donde vamos a tener que elegir nuestra plaza A la plaza a la cual estamos postulando Y vamos a subir nuestro expediente Primero, procure que su expediente digital contenga todos los archivos solicitados A las bases del concurso Cuidado, se olviden de escanear sus títulos Sus constancias Escaneen todos sus documentos, por favor Vamos a tener también que llenar la ficha de autoevaluación Llenada y con firma y huella Como se había mostrado anteriormente El expediente digitalizado La declaración jurada Que se mostró también Todos los requisitos deben ser enviados de manera conjunta En un solo archivo No se van a permitir diferentes archivos Solo un archivo por persona Y se recomienda revisar que el expediente sea el correcto antes de enviarlo Por favor, seleccionen bien su expediente Aquí vamos a elegir a qué plaza estamos postulando En este caso vamos a poner como ejemplo digitador Vamos a hacer clic en agregar el archivo Y vamos a poner seleccionar archivos de tu dispositivo Podemos hacer eso o simplemente jalar el archivo que tenemos aquí Jalarlo Se va a subir el archivo Ponemos en cargar Va a cargarse nuestro archivo Dependiendo al peso que tenga su archivo Muchas veces pesan 70, 80 MB Se va a demorar Y aquí, ahí está Acá pueden hacerle clic para revisar que su archivo será el correcto Revisamos si es el archivo correcto Lo que tenemos acá Esperamos a que cargue Pues si, ese es el archivo correcto Es el archivo correcto Una vez que sepamos que es el archivo correcto Hayamos seleccionado nuestro cargo Vamos a darle a enviar En caso de que no sea Cancela La otra forma es seleccionar archivo de tu dispositivo Abrimos esta carpeta Ponemos acá Yo tengo acá mi archivo Seleccionamos nuestro archivo Le damos en abrir Otra vez, le damos en cargar En caso de que no se den arrastrarlo Le damos en cargar De la misma manera Para verificar que sea nuestro archivo Podemos hacerle clic Verificar que sea nuestro archivo Si, es nuestro archivo Tiene 148 páginas Ese es nuestro archivo Y damos en enviar Una vez enviado el formulario Nos dirá Formulario de inscripción Ha registrado con estos inscripción Al concurso K021 Los expedientes serán A valoros de corto cronograma La publicación de resultados Primeras seleccionadas Terminadas la evolución de expedientes Postulante que realice inscripción Más de una vez Serán derivados a la comisión Para que dispongan las opciones pertenidas Si es que yo quiero intentar Llenar otra vez este formulario No me va a poder permitir Porque va a decir Usted ya ha registrado su formulario Eso sería todo Una vez que tengamos esta pantalla Quiere decir que ya hemos completado Con nuestra inscripción Muchas gracias y buena suerte